Esta noche, sesión de cine. Un coche de cuatro caballos, a cuanto ellos pueden. La carretera era accidentada. Sin embargo, parecía que volábamos sobre ella a velocidad febril, por un camino allá en los Cárpatos, donde se alzaban grandiosos los picos nevados. Una chica con gafitas lee en un folleto a sus compañeros de viaje, entre los que se encuentra Renfield, sentado a los gentleman, con un tono propio de empollona. Entre el escarpado paisaje que rodea el paso de Borgo, se encuentran desmoronados castillos de antaño. Y más no se puede leer, porque a causa de un buen zarandeo del coche, su frágil cuerpo cae sobre quien tiene enfrente, un tipo de bigotes. Renfield, como todo caballero inglés que se precie de serlo, es quien se apresta a decir, conductor, más despacio. Pero el de los bigotes opina todo lo contrario. Él sí que sabe de lo que puede acontecer de ocultarse el sol. Debemos llegar a la posada antes del anochecer. Lo cual, a todos, se supone que les parece una bendición, por no tener que soportar más el traqueteo. Pero otra viajera, institutriz, parece, pregunta, ¿por qué? Le responde el tipo como si fuera a contar una de miedo, ¿qué es lo que él tiene? Es la noche de Valpurgis, la noche del diablo. Nos será tú, madame. Pero su mujer, presunta, rápida le interrumpe tapándole la boca con una mano que él retira para repetir, Nos será tú, madame. Mientras la institutriz sonríe escuchándole un tanto incrédula. Y añade, ¿sale esta noche? Y mirando hacia el cielo, pero hay techo de por medio, con sus ojos casi en blanco, exclama, Encomentémonos a la Virgen. Y tanto él como su mujer se santiguan. En la posada, como en un cuadro de pintor feriante, una mujer reza. Se supone que por los viajeros, a quienes no tardarán en envolverles las sombras de la noche. Un bebé en la cuna juguetea. El posadero, al fuego, que habrá clientela a la que atender. Y su hija que está a la ventana, será quien le avise de la llegada del coche, Cuyo cochero, azotaba despiadadamente a los caballos con el látigo, Y con furiosos gritos de aliento, los apremiaba a hacer mayores esfuerzos. Según Bram Stoker, en su Drácula, que este es el del cine, y pasado por el teatro. De la posada, de las de Transilvania, saldrán alborozados a recibir a los viajeros. El coche por una cuesta, en un alto hay una cruz notable. Se acerca a la posada, y a punto está de llevarse por delante a unos cuantos patos. Una chica en una ventana, y a su lado está una vieja. Algo de temor hay en su cara. Mira enigmáticamente, no vayan a ser unos no muertos, los viajeros digo yo. El carruaje ante la posada se detiene, y la chica cierra la ventana. El del bigote, aliviado que está, estrecha la mano al posadero. Está claro que se conocen. Renfield, que ya se apeó, hace un elegante gesto sirviéndose de su bastón, diciendo al que ya se dispone a bajar su equipaje, Mozo, no baje mi equipaje, continúo hasta el paso de Borgo. Lo cual, sorprende al mozo, que lo comenta con quien lo está ayudando. El cochero se lo dice al posadero, que se queda atónito, al dar por cierto lo que acaba de escuchar. Lo cual a él no le hace ninguna gracia, que es quien tiene que llevarlo. Renfield que va a lo suyo, o sea, al castillo del conde. Para eso dejó su Londres, insiste al mozo. No, por favor, vuelva a subir el equipaje. Y se le acerca al posadero, buena pipa en mano, de las que por allá, Madin Transilvania, que también tiene un notable bigote, diciéndole un tanto bromista. Al cochero le asusta la noche de Valpurgis. Es un buen tipo. Quiere que le pregunte si puede continuar después del amanecer. Pero Renfield, con flema inglesa, responde, Me espera un coche en el paso de Borgo a medianoche. ¿El paso de Borgo? ¿De quién es el coche? Renfield no está al tanto de los ecos de sociedad del lugar. Le responde tranquilo, que sabe él del vampiro. Del conde Drácula. Al posadero, si no se le cae el bigote, es porque lo tiene bien puesto. ¿Del conde Drácula? Y mira a la que rezaba, que se hace la señal de la cruz. Pobrecito extranjero. Tan joven, y acabar así, lejos de su tierra, de los suyos. El castillo de Drácula, pregunta el posadero a Renfield, que no pierde la paciencia. ¿Allí es donde voy? ¿Al castillo? Sí. No puede ir allí. Las gentes de las montañas creemos que en el castillo hay vampiros. Y casi deletreando, para que se entere de una maldita vez de lo que ocurre por allí, le dice ahuecando la boca, Drácula y sus esposas se convierten en lobos y murciélagos. Salen de sus ataúdes por la noche y se alimentan con la sangre de los vivos. Pero lo que es Renfield no se asusta. Eso es superstición, dice sonriente. No puedo creer. Le interrumpe quien no es otro que el que le iba a bajar el equipaje, disponiéndose a encender las luces, porque indica que el sol se pone. Y Denfield, así como el posadero, comprueban que el sol se hunde entre las montañas en un cuadro de postal. Cuando se oculta, salen de sus ataúdes, añade el posadero. Vamos, entremos. Renfield, que logra contenerse, a punto está de gritar. Pero un inglés no debe perder los estribos, sobre todo en tierras que no son de la corona. Un momento, les estoy diciendo que no tengo miedo, dice procurando mostrarse afable, ante el asombro de la mujer del posadero. Y para no perder más tiempo, algo que indudablemente también odian los ingleses, se muestra decidido ante el posadero, a la que rezó, y a la de gafitas. Le expliqué al cochero que debo ir por negocios. Tengo que seguir. Bien, buenas noches. Y un tanto altivo, va a subir al coche. Pero la posadera le ruega, espere, por favor. Ella se le acerca con algo en la mano. Si va, lleve esto por el amor de su madre. Se trata de un crucifijo. Le protegerá. Él, deja que se lo ponga en el cuello, tras besar el crucifijo la buena mujer. Su intención es noble. El que contó en el coche lo de la noche de Valpurgis, inclinado sobre su mujer, a la que parece querer proteger tomándola por los hombros, muerto de miedo, que aquel tipo osado puede regresar como un no muerto, porque seguro que no apuesta por él ni medio bigote. Y ya es de noche, cuando de la posada se aleja el coche, empezando a hacer mucho frío. Todos a la puerta de la posada, despidiéndose del aún vivo, aunque raro será que lo esté al amanecer, también rezando por su alma y por su cuerpo, que no le duela mucho el mordisco del conde o de sus mujeres. El coche pasará por donde la cruz. Y el castillo de Drávila, en lo alto de una montaña, una gigantesca edificación a la que se llega por un tortuoso camino. Más castillo. Y más de cerca. Y que a mí me parece otro. Pero eso no importa. Se dirían en la universal. El caso es que tenga árboles a su alrededor, sumergido en una neblina oscura. Así son más tenebrosos. Y en algún lugar sordido del castillo, un sótano es lo más apropiado, un ataúd lentamente comienza a abrirse. hasta aparecer una mano que algo de garra tiene. Una rata que anda holisqueando por un nicho, se asusta al oír el golpe que produce la tapa del ataúd al irse al suelo. Apartada por quien todos sabemos quién es, que la película se titula Drácula. De otro ataúd también asoma una mano, algo más delicada. Y de uno más pequeño, parece un picho. Debe ser una broma de Todd Browning. A lo Buñuel, cuando le da de repente, y sin más, sacar una gallina o cosa así, como una cabra. Del último ataúd, cómodamente forrado, coquetón, se incorpora una bella mujer, pero con una cara como para echar a correr, de las de aquí te pillo y aquí te muerdo. Otra rata o la misma, en otro ataúd o en el mismo, aunque presupuesto había para gastos así, con esquelética mano, se refugia bajo la tapa, que la espantó la mujer. También el conde, que con un chirrido del animal, se nos muestra en todo su esplendor. Es de los que tienen buen despertar, con hipnotizante mirada, bien tapado, con su elegante capa, que allí hace frío hasta para un vampiro. Tres mujeres, una a la que ya vimos salir del ataúd, deben esperar sus favores. Dos hacia él caminan, la otra parece no haberse espabilado del todo. Como una estatua, el conde será vampiro, pero es noble soporte, bien tieso, y eso que tiene cientos de años, comienza a subir unas escaleras, y como de cochero, aparece sentado en el lugar que le corresponde, a todo aquel que se dedica a tal menester, en una cabeza, en una cabeza, silueteado por una fantasmagórica luz, con una expresión heladora, esperando la llegada de Renfield, que lo hace cuando se oye aullar a un lobo. El cochero, que sólo se detiene lo justo para que baje el incauto viajero, y arrojarle su equipaje, si llega a llevar algo frágil, le da al látigo, huyendo de inmediato de tan lóbrego lugar. Renfield, ante tal descortesía, echa a correr tras el coche, con la intención de decirle unas cuantas cosas al cochero, pero acaba deteniéndose, que iba a conseguir, y los ingleses son tipos prácticos, dirigiéndose hacia la calesa. El cochero, o sea, Drácula, lo observa curioso. Renfield recoge su equipaje, y se acerca al cochero. Le pregunta, mientras vemos desorbitado al cochero, ¿el coche del conde Drácula? El cochero se limita a invitarle, señalándole la puerta de la calesa, a que suba al vehículo. Renfield, mientras le entrega sus maletas, no deja de mirarle fijamente, preguntándose quién será un tipo tan raro. Puede que mudo, que además le mantiene la mirada, y sube al coche, un tanto receloso. Y la calesa, acabará perdiéndose en la niebla. Al sumirnos en la oscuridad, experimenté un extraño escalofrío, y me invadió una sensación de soledad. La calesa por el tortuoso camino hacia el castillo. El traqueteo de la calesa enoja a Renfield. ¡Cochero! Grita sacando la cabeza por la ventanilla, para hablar con el bestia que conduce. Pero, en su mirada, hay más que estupor. Los caballos, son guiados por un murciélago. Y a Renfield, se le deben poner los pelos de punta. Pero, nunca se sabrá por qué lleva sombrero. Y el murciélago, que sigue guiando a los caballos. La calesa, a buen trote los caballos, entrando al castillo por una puerta almenada, deteniéndose en un patio. Renfield, mientras baja, pregunta contrariado, ¡Cochero! ¿Qué pretende al venir así? Todo inglés, en un caso así, espera una explicación satisfactoria. Pero lo que es Renfield, no la tiene. Y es que no hay cochero, sorprendido que se queda. Una gran puerta, como debe ser, cruje un tanto siniestramo. Renfield, que ya se está dando cuenta, de que el cochero, detuvo los caballos, en el patio, de un amplio castillo, en ruinas, de cuyas altas y negras ventanas, no salía, ni un rayo de luz, y cuyas almenas, semi derruidas, mostraban, una línea, mellada, que se recortaba, contra el cielo, iluminado por la luna, se dirige, hacia la puerta, y con prudencia, mirando a un lado, y a otro, sube unos peldaños, y se decide a entrar en el castillo, bastante receloso. En el interior, dada la altura de los techos, más bien, parece una pulga desorientada. Unos murciélagos, que se ven a través de una de las altas ventanas, meten el suficiente ruido, con sus aleteos, para que él, repare en ellos, que siendo tres, pues son las tres vampiras, eso está claro, pero es, algo que sabemos, y que él, no sabe, por eso, solo los mira, con curiosidad, y Drácula, que aparece, tras una columna, bajando por una escalera, con vela en mano, una lámpara antigua, de plata, en la que ardía, la llama, sin tubo, ni globo, de ninguna clase, proyectando sombras, temblorosas, y largas, al parpadear, movida por el cielo, por la corriente de aire, que entraba, por la puerta abierta, creo que, unos armadillos, otro plano, a lo Buñuel, que unos animales, así, por Transilvania, poco pintan, se supone que, poniendo patas, de por medio, Renzi, que sigue mirando, a su alrededor, asombrado, de que su cliente, pueda vivir, en tan lóbrego, y ruinoso castillo, tarda en reparar, en la presencia, del conde, que le deja, petrificado, Drácula, lentamente, continúa, bajando escalones, como si tuviera, temor, de darse un morrón, deteniéndose, al acabar, un descansillo, Renfield, lo mira, inquieto, el conde, con una cínica, sonrisa, se presenta, yo soy, Drácula, y lo dice, en un inglés, un tanto chapucero, Renfield, al saber, que se trata, del conde, se muestra, aliviado, se quita, el sombrero, que es todo, un gentleman, con mucho estilo, y sonríe, al decir, encantado, de conocerle, no saben, que castillo, está, ni ante, realmente, quién, desde luego, ante un conde, bastante distinto, al descrito, por Bram Stoker, no sé, qué ocurrió, con el cochero, y mi equipaje, y con todo esto, creí, que se había equivocado, no era, para menos, dado, el lamentable, estado del castillo, sin una fregona, desde hace, siglos, el conde, a lo suyo, bienvenido, también, con un ademán noble, pero, Renfield, no parece, confiar mucho, en él, no obstante, ante todo, es, un cliente, hay que aguantar, ciertas cosas, y a ciertos tipos, sube las escaleras, tras el conde, oyéndose, aullar a los lobos, lo cual, no le hace, ninguna gracia, al recién llegado, pero, si a Drácula, que dice, deteniéndose, emocionado, escúchelas, las criaturas, de la noche, que música, hacen, no te lo crees, ni tú, debe decirse, Renfield, que tras su cabeza, tiene una significativa, sombra, de los barrotes, de una ventana, está, prisionero, pero, pero él, ni idea, una enorme telaraña, se interpone, en el camino, pero Renfield, se queda pasmado, al ver que el conde, la cruza, sin romperla, lo mira, intrigado, Drácula, que seguía subiendo, se detiene, más que a esperarlo, a ver como se las arregla, aquel tipo, con la telaraña, Renfield, dudando, se acerca a ella, el conde, en el fondo, se está divirtiendo, un inglés, de buena cuna, no se puede manchar, con una telaraña, por lo que, con el bastón, Renfield, se abre paso, a través de ella, apartándose de la araña, todo un arañón, que se va, a todo veneno, Renfield, se vuelve, hacia el conde, y Drácula, irónico, malévolo, en plan filósofo, le dice, la araña, teje su tela, para la imprudente, mosca, la sangre, es la vida, añade, ante el perplejo, Renfield, que no parece, el haber entendido, que el conde, le acaba, de adjudicar, en este mundo, el papel, de mosca, Renfield, a lo de la sangre, está de acuerdo, y más escalones, toda una escalada, por una gran escalera, sinuosa, y a continuación, por otro largo pasillo, en cuyo piso, de piedra, resonaron, ruidosamente, nuestras pisadas, al llegar al final, abrió de golpe, una pesada puerta, y me alegró, ver una habitación, bien iluminada, en la que había, una mesa preparada, para la cena, y en cuyo amplio, hogar, ardía un gran fuego, chisporroteante, de leña, y eso es, lo que efectivamente, se encuentra Renfield, menos mal, algo de civilización, con lo bien, que estaría, en Londres, encontrará esta parte, de mi castillo, más acogedora, le dice el conde, mientras la puerta, por la que han entrado, hay más en la habitación, se cierra sola, chirriando, como debe ser, que es película de miedo, si, es muy diferente, al exterior, comenta Renfield, curioso en él, pero la chimenea, es lo que más, le llama la atención, dirigiéndose hacia ella, y el fuego, es muy alegre, Drácula, que los prefiere, bien alimentados, le insinúa, las viandas, no sabía, si tendría hambre, gracias, es muy amable, le dice, sin despegarse, de la chimenea, buen calorcito, si que sale, pero hay que ser educado, y se acerca, al conde, estoy preocupado, por mi equipaje, y por sus papeles, le dice, me tomé la libertad, de subirlo, y si Renfield, hubiera razonado, un poco, en tal momento, deduciría, que cuando, si él entraba, y el conde bajaba, ya estuvieron juntos, en todo momento, por lo que, la luz, y el calor, la corteza, acogida del conde, parecían haber disipado, todos sus temores, y dudas, Drácula, aún se muestra, más cortés, permítame, bien, y Renfield, le da el bastón, el sombrero, y la gabardina, gracias, otra vez, y se acerca, a la mesa, otra vez, a curiosear, Drácula, pasa como, de puntillas, ante la chimenea, el fuego, no le va mucho, Renfield, sigue observando, cuanto hay, a su alrededor, el conde, se va, por otra puerta, Renfield, acaba sentándose, un ruido, un aullido, le alertan, pero sonríe, al volver de nuevo, el conde, ya sin capa, pero si cabe, aún más elegante, de portada, confío, en que haya mantenido, en secreto, su venida, le dice, moviendo, de un lado a otro, una botella, si, seguí sus instrucciones, escrupulosamente, algo, que cuando se trata, de un cliente, desconocido, pienso yo, no se debe hacer, pero la verdad, hasta ahora, Renfield, no parece, ninguna lumbrera, el conde, se muestra, muy satisfecho, por encontrarse, ante sí, con un chico, tan obediente, excelente, señor Renfield, excelente, así, ya se puede ser, vampiro, si no está, cansado, discutiremos, el arriendo, de la abadía, de Carfax, lo cual, anima, a Renfield, sobre todo, porque así, se le da la oportunidad, de demostrar, que es eficaz, en su trabajo, todo está, preparado, en espera, de su firma, y de la cartera, comienza, a sacar, los debidos papeles, pero, una penetrante, mirada, del conde, que es como si, lo estuviera, radiografiando, le paraliza, por unos instantes, aquí, está ya, el contrato, dice, recuperado, de la impresión, Drácula, por muy, vampiro, que sea, sabe, que los documentos, hay que leerlos, hasta la letra pequeña, que después, no valen reclamaciones, en vez de una abadía, le pueden dar, una casucha, en el campo, y mientras, se dedica a ello, Renfield, le dice, cumplidor él, creo, haber traído, suficientes etiquetas, para su equipaje, solo llevaré, tres cajas, le responde, el conde, eso sí, sin dejar de leer, a Renfield, tampoco equipaje, le extraña, pero, también le alegra, menos peso, por si, como vendedor, se lo acaba teniendo, que llevar al comprador, que tienen bula, de carga y descarga, por algo, ponen el dinero, muy bien, dice, separando, tres tarjetas, de un montón, Drácula, doblando los papeles, todo en orden, vuelve a mirarle, con la clásica, insistencia, de un vampiro, lo cual, de nuevo, confunde a Renfield, no vaya a ser, que el conde, se vuelva atrás, que ya no quiera, la abadía, solo faltaría, una cosa así, tras un viaje, de tanto traqueteo, pero, Drácula, vuelve a sonreír, he alquilado, un barco, para ir a Inglaterra, saldrá mañana, al atardecer, que prisas, se debe decir Renfield, todo estará, preparado, le dice, jovial, el conde, que se llega, hasta la cama, destinada, a los visitantes, espero, que encuentre, esto confortable, y se guarda, los papeles, en el bolsillo, derecho, de su elegante, frac, prueba, de que no es durdo, porque, de la mano derecha, pasa los papeles, a la izquierda, y la izquierda, es la que los guarda, en el mencionado bolsillo, parece, muy acogedor, dice Renfield, mirando el cómodo lecho, pero al doblar, unos papeles, profiere, un gemido, de dolor, Drácula, le calabra, con sus grandes pupilas, no esperaba, que aquel infeliz, se cortara, en un dedo, en el dedo corazón, no podía ser otro, de su mano derecha, gotitas de sangre, que emanan, aquella sangre, para el conde, es, toda una tentación, y aunque debería contener, su apetito, avanza vampíricamente, hacia Renfield, con su mano izquierda, dispuesta a toquetear, la sangre de Renfield, pero, el crucifijo, que inteligente, fue la posadera, cae, sobre el dedo herido, y Drácula, atemorizado, y como no, también contrariado, se vuelve ocultando, su mirada, del crucifijo, Renfield, como sigue, sin enterarse, de que va la película, comenta, para tranquilizar, al conde, que tampoco, es para ponerse, tan trágico, no es nada serio, solo un pequeño corte, un rasguño, y como si quisiera, dar envidia, al conde, se chupa, el dedo, Drácula, fascinado, se conforma, con tal espectáculo, que no estaba, programado, hasta que Renfield, se limpia, con un pañuelo, el dedo, el conde, complaciente, en el son, todo buenos modales, debió leer, todos los manuales, de como debe, comportarse, en sociedad, para que a uno, le tomen, por un mal educado, alcanza la botella, y una noble copa, diciendo, es un vino añejo, y tanto, si es de su edad, espero, que le guste, y le sirve, algo, que agrada, a Renfield, no siempre, se tiene ocasión, de probar, una delicia así, una botella, de viejo Tokay, del que tomo, dos vasos, y Drácula, tapón a la botella, usted, no bebe, le pregunta a Renfield, yo nunca, bebo, vino, y Renfield, bebe a la salud, del conde, que para eso, levanta la copa, caballeros, que son, el conde, viéndole beber, le observa encantado, el vendedor, no le cae mal, bien comido, y bien bebido, no debe estar, nada mal, mmm, es delicioso, dice Renfield, apurando la copa, sé que tenía, o ganas, de darle al codo, debo dejarle, le dice el conde, con una ligera inclinación, Renfield, que espera, que el conde, no se lleve la comida, aún ni tan siquiera, probó un bocado, se levanta, para despedirle, Drácula, ya le dan las, buenas noches, y se va, seguido, de la mirada, de Renfield, que no sea clara, estoy sumido, en un mar de dudas, dudo, tengo temores, pienso cosas extrañas, que no me atrevo, a confesar, ni a mi propia alma, el conde, desde la puerta, cortés, le vuelve a desear, buenas noches, señor Renfield, y este, se queda sentándose, pensativo, observa, receloso, cuanto hay, a su alrededor, pero, parece, que la copa, no le sentó, muy bien, y es, que no se debe, beber, con el estómago, vacío, por la puerta, por la que se fue, Drácula, se aproximan, tres vampiras, alguna un tanto, en corvadilla, Renfield, desanudándose, la corbata, se acerca, al ventanal, aire puro, y fresco, es lo que necesita, aire de por allá, de la montaña, no de Londres, y tras un forcejeo, logra abrir, la pesada puerta, barrotillo, sí que tiene, las tres, en el umbral, de la habitación, observándole, con unas ganas, nada disimuladas, Renfield, dándole aire puro, a sus pulmones, es sorprendido, por un gran murciélago, un vampiro, que acabará, haciéndole, retroceder, para después, caer desmayado, el traqueteo, el vino, sin comer, lo del cochero, la araña, el propio conde, demasiado, para una noche, que es además, la de Valpurgis, las tres vampiras, consideran, que les ha llegado, la oportunidad, de mordisquear, aquel joven, tan atractivo, aunque lento, de reflejos, y dispuestas a ello, se le aproximan, pero, Drácula, ordenando las, que se retiren, este hombre, me pertenece, y con sus manos, como garras, de murciélago, se abalanza, sobre Renfield, para consumar, todo lo que sabemos, aunque no lo veamos, tempestad, en el mar, o en la mar, y en el mar, una boleta, que en cualquier momento, puede irse a pique, a bordo del Vesta, rumbo a Inglaterra, leemos en un rótulo, la tripulación, con las olas, barriendo la cubierta, hacen lo que pueden, entre otras cosas, el intentar hacerse, con las velas, y con el timón, las olas, se elevaron, con furia creciente, cada una, sobrepasando, a la otra, hasta que al cabo, de unos pocos minutos, el mar, que hasta entonces, había estado cristalino, se convirtió, en un monstruo, rugiente, y voraz, así estaban las cosas, salvo en la bodega, en la que hay, poco meneo, comparado, con lo que hay, en cubierta, en la que Renfield, con cara de demente, descompuesta, su figura, ahora no tiene nada, de gentleman, sino de grosero vasallo, abre una caja, amo, el sol se ha ocultado, solo faltaba, que con tal tempestad, luciera el sol, pero así es el cine, y Drácula, sale de la caja, la tripulación, esforzándose en lo mismo, y no saben, que la tempestad, no es el mayor peligro, que se cierne sobre ellos, Renfield, que sigue arrodillado, Servil se muestra, le pregunta, cumplirá su promesa, cuando lleguemos a Londres, Drácula lo mira, con cara de pocos amigos, verá, verá como consigo vidas, no vidas humanas, sino pequeñas, llenas de sangre, pero tal cosa, al conde, no parece entusiasmarle, le serviré, amo, Drácula, sin hacerle ni caso, le da la espalda, y se va, quedando Renfield, angustiado, que alguna luz, debe aún quedarle, dentro de su locura, y todo, por no haber hecho caso, al de los bigotes, en el coche, al posadero, encubiertas, siguen sin hacerse, con el timón, bueno, con el timón, y con todo, que nada está en su sitio, yendo las cosas, de un lado a otro, terrible tormenta, en terrible peligro, es en el que se encontraba, el barco, Drácula, indiferente a todo, para eso es vampiro, se asoma a cubierta, ve, como a unos cuantos, de la tripulación, que casi los lleva una hora, sonríe irónico, aunque a algunos, se lo lleve el mar, le quedan bastantes, para mordisquear, los del timón, erre que erre, pero la goleta, tal parece, que se hunde, cubierta por las olas, y entonces, mirabile dictu, saltando de ola en ola, a velocidad vertiginosa, entre los ziques, la extraña goleta, se precipitó, delante del temporal, con todas las velas, desplegadas, y ganó el abrigo, del muelle, al conde, no hay tempestad, que se le resista, se oye a sí mismo decir, mientras vemos, el calamitoso estado, en que se encuentra, la cubierta, todo es un caos, siendo ya de día, vuelvan aquí, que no entre nadie, hasta que lleguen, las autoridades, una trágica sombra, que tiene su explicación, el capitán, ha muerto, atado al timón, que tragedia, tan horrible, dice otro, Renfield, otra vez, junto a la caja, en la que se estea, el vampiro, vaya, como se cebó, durante la tormenta, murmura contento, amo, ya hemos llegado, pero hay luz, no puede oírme, pero ya hemos llegado, estamos a salvo, será cretino, más cubierta, debieron atravesar, una tormenta terrible, dice alguien, y se oye, una extraña sonrisa, o algo así, puede ser un conejo, una rata, un gato, ¿qué es eso? sale de esa escotilla, y está abierta, Renfield, al final de la escalera, sonríe, temencialmente, a los que le miran, está como una cabra, está loco, miren sus ojos, se ha vuelto loco, y como todos sabemos, no es para menos, su sonrisita, es de no olvidar, atrás se quedó Transilvania, mar por medio, donde todas las supersticiones, del mundo, se hayan reunidas, en la herradura, que forman los cárpatos, como si estos fueran, el centro de una especie, de torbellino, imaginativo, pero Drácula, ya está en Inglaterra, titulares de un periódico, última edición de Londres, en la novela es, el The Daily Graph, del 8 de agosto, dando noticia, de un siniestro total, tripulación de cadáveres, en un barco a la deriva, la corriente, arrastró a la goleta, apesta, hasta el puerto de Wifi, tras la tormenta, transportando, una horrible carga, y en una columna, el corresponsal, cuenta que, solo sobrevivió, un locomaniaco, devora hormigas, moscas, y otros pequeños animales, para obtener su sangre, un enigma científico, está en observación, en el sanatorio, del Dr. Seward, cerca de Londres, del diario, del Dr. Seward, según, Bram Stoker, ahora, ha tornado, sus preferencias, hacia las arañas, y tiene guardados, en una caja, varios ejemplares, de buen tamaño, está fechado, a 18 de junio, no se trata, de ninguna incongruencia, está fechado, a 18 de junio, es que, en el teatro, y en la película, Renfield, ha sustituido, a Jonathan Harker, que no tardará, en hacer acto, de presencia, Típica postal nocturna, de un Londres, bajo la niebla, se oye, una bocina, de automóvil, para que no haya, ninguna duda, se nos aclara, en un rótulo, London, la gente, envuelta, en la niebla, un tanto, fantasmagórica, una hermosa jovencita, a lo Jodri Herbun, siempre me fascinó, en My Fair Lady, de George Cukor, del 64, 20 flores, violetas, ideal para el ojal, señor, dice al pasar una pareja, y se lo repite, a otro caballero, el siguiente, al verle, la perturba, es Drácula, pero que muy elegantísimo, sombrero, de copa, y todo, el vampiro, clavándole su mirada, la hipnotiza, mientras se oye, la bocina, de otro coche, para que no nos olvidemos, que no estamos, en Transilvania, la jovencita, cándida, tierna, que se nos queda, en trance, paralizada, incapaz, de ponerle, una violeta, en el ojal, del frac, del vampiro, que ya se dispone, a abrazarla, manos, como garras, y con ella, en brazos, desaparecen, tras una columna, oyéndose un grito, de la desdichada, vendedora de flores, que algo de personaje, de Charles Dickens, sí que tiene, de los de Oliver Twist, Drácula, ya cenado, pasea por una calle, no cabe duda, de que no hay nadie, tan gentleman, como él, y eso que no es inglés, pero ya comienza, a tener sangre inglesa, sonríe, al oírse los pitidos, de un agente, que ha descubierto, a la víctima, que yace en el suelo, se acercan, varios transeúntes, que murmuran, horrorizados, ante el descubrimiento, del cadáver, transeúntes, que el agente aparta, le molestan, los curiosos, han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias, sesión de cine, parcelas, halfiye, arte el agente aparte, tales projected des regresiva, se acercan esto, ¿Por qué es esto,